Música que me interesa esta chica Mira la que rica está Su bebé está bonita Venga por mal de bailar La bonita es de esta chica Y la otra puede capturar Pero no es su fin turista Pero no la deja de mirar Uh, 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 qué bonita Uh, uh, qué bonita Ay, cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Ay, cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Que te saquen a prendar Que te saquen para atrás Que te saquen a pisar Que te saquen a bailar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Ay, cómo me duele Echa, me duele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!